Simone es una empresa centenaria que vende prácticamente en la totalidad del mundo, pero concretamente en 10 partes del mundo diseñamos, desarrollamos y fabricamos. Tenemos dos divisiones de negocio, la de pequeño material, que son interruptores y bases de enchufe. Y la de iluminación, que es iluminación técnica, tanto para interior como para exterior. En concreto, todos estos activos los protegemos de distintas formas. Protegemos la marca, protegemos las patentes y sobre todo protegemos el diseño industrial. Mira, pues ahora mismo en las manos tengo un ejemplo de un motor de un interruptor. En este caso concreto, aquí detrás hay cuatro patentes. Son patentes invisibles para el usuario, pero en realidad detrás de estas cuatro patentes hay cinco años de investigación. Yo a las empresas que no están seguras de proteger sus activos, de proteger tanto la marca como el diseño, o como las patentes, como las innovaciones, yo les animaría porque en realidad es confiar en ti, es valorar tu activo y es lo que te va a dar la fuerza para poder competir en cualquier mercado, por exigente que sea. Gracias. 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 Gracias.